El día 26 va a haber una jornada, concentración en la Guardia Nueva que nosotros le llamamos a la universidad, que es una de las entradas a la universidad. Va a haber pasadas por la universidad, marchas por la universidad con pegatinas, volanteadas y aprovechar donde están las mesas de elecciones, donde va a haber muchos estudiantes en esos lugares para poder ir ahí y difundir y plantear cuál es nuestra problemática ya desde el punto de vista de lo salarial y que nos lleva lamentablemente a tener que tomar medidas de fuerza. Eso va a ser el día 26. El día 27 estamos organizando una radio abierta en la plaza de Río Cuarto al mediodía, probablemente estemos coordinando una clase pública sobre reforma universitaria. El 10 y el 11 de mayo paro también, el 17 paro y marcha a Buenos Aires, una gran marcha de la educación universitaria en Buenos Aires y trabajar para el momento de la CRES que va a ser en la semana del 11 al 15 de junio en Córdoba. ¿No ha habido ningún tipo de contacto por parte del gobierno respecto de tratar de buscar una salida? No, hasta ahora no hubo oferta. La única oferta, no hubo oferta, ninguna. Simplemente que si nosotros lo consideramos como un logro, es haber acordado la cláusula catillo, se definió las pequeñas diferencias que estábamos discutiendo y que se tiene que pagar retroactivo a febrero, ahora con el sueldo de abril, si los trámites administrativos dan en ese sentido. Eso es importante porque eso nos da a nosotros el plafón de decir que este año queremos paritaria con cláusula gatillo. ¿Por qué? ¿Por qué la cláusula gatillo? La cláusula gatillo es porque se plantea que va a haber una inflación que después no es real. Lo cierto, el año pasado era el 17, si nosotros hubiéramos aceptado lo que el gobierno ofreció en el 17% con una inflación de que superó el 25.